bueno adri adri de mi vida tío parece que fue ayer cuando empezó esta liga que faltan dos jornadas para que termine vamos a analizar la jornada 37 voy a estar comentando en movistar plus el atlético de madrid sevilla desde el metropolitano casi toda la juana la jornada se juega a la vez hay dos partidos que ya son intrascendentes de los que también vamos a hablar que se juegan el sábado y el resto el domingo a las siete y media y ya digo estaré comentando ese atlético de madrid sevilla ya sabéis lo que os he dicho voy a organizar comidas de cuatro en cuatro con suscriptores ya diré cómo lo voy a hacer esto lo hago porque me apetece lo hago sin nada cambios no vamos ni a grabar las comidas estará pensando entonces para qué voy yo pues vienes a comer esto no es esto no es esto es esto no digamos que tiene salida no vamos a hacer comidas de cuatro en cuatro suscriptores ya os diré cómo podéis ir apuntando los que os apetezca porque lo vamos a pasar muy bien porque me apetece conocer a muchos de vosotros tener un acercamiento mayor con muchos de vosotros y que vosotros conocéis entre vosotros también esto es una comunidad futbolera magnífica que vamos a vamos a disfrutar también con eso vamos a analizar la jornada venga vamos bueno vamos allá amigos de mundo maldini jornada 37 ya tenemos un equipo descendido lamentablemente ayer comenté ese ese real madrid levante en el bernabé o ese 60 tenéis un vídeo tras el partido y el levante ya ese equipo de segunda división lo que pasa que al final va a ser juez de lo que pueda pasar con otros equipos del descenso porque juega por ejemplo contra el deportivo a la vez ya ha descendido el levante bueno vamos a analizar la jornada esto está muy claro en el descenso el levante está descendido ya sabéis que el alavés está con 31 el mallorca con 33 desearían esos esos tres de momento el cádiz con 35 con 37 el granada y con 38 el getafe eso quiere decir que si el cádiz gana el real madrid en en cádiz el próximo domingo directamente manda segunda división al deportivo a la vez haga lo que haga eso para empezar es decir que el deportivo a la vez evidentemente no depende de sí mismo otra cosa es el mayor que ayer hemos comentado bueno en la zona alta de la tabla más allá del madrid campeón el barça le falta un punto para para consolidarse ya matemáticamente como segundo clasificado en la champions ya está metido el atlético de madrid ya está en la champions sólo puede optar a ser segundo y jugar la supercopa pero tiene muy difícil y el sevilla le falta también un punto para para meterse matemáticamente en liga de campeones con lo cual está todo bastante decidido luego ya veremos el tema del betis la real el betis tiene alguna opción de champions la real ninguna ya y luego villarreal atlético de bilbao para meterse en europa también vamos a realizar la jornada español valencia partido intrascendente en cuanto a los puntos por eso se juega el sábado amigo adri pero no así también lo vas a ver porque te conozco aunque no se juegue nada también lo vas a ver el español por cierto tenemos una final de copa inglesa tremenda mañana entre el entre el chelsea y el liverpool que vamos a disfrutar amigos del mundo maldini y de qué forma lo vamos a disfrutar pero bueno español valencia no va a jugar álex vidal en el en el en el español no puede jugar les vital y tampoco está ángel herrera a ver este partido es que es muy difícil de analizar por cierto que ha sido cesado vicente moreno cosa que me sorprende bastante porque ha sido capaz de mantener al equipo en primera división vuelve y llamó en el valencia es que cada partido sin nada en juego en principio debería ser un partido abierto con con goles yo creo que después de la marcha vicente moreno estos dos últimos partidos los jugadores tienen que estar algo afectados probablemente pueda por aprovechar valencia para sacar algún punto quizá empate o triunfo del valencia pero bueno partido intrascendente pero vamos a vamos a ir hacia el empate o el triunfo del valencia celta elche también partido sin nada en juego el elche está salvado ha hecho una muy buena temporada sobre todo desde que llegó francisco muy buena temporada amigos del mundo maldini del del elche y el celta no va a tener a murillo no va a estar cherby no va a estar nolito no va a estar hugo mayo que lleva tiempo lesionado pero aún así aún así yo creo que el celta este partido lo debe ganar y despedirse de su afición en una temporada que ha sido desde luego bastante mejor que las últimas en liga así que victoria del celta yo creo que ante el elche en otro partido intrascendente vamos ya con los partidos en los que hay cogeses en juego que se juegan todos el domingo a las siete y media atlético de bilbao o sasuna aquí en la sasuna no se juega nada por supuesto pero el atlético necesita ganar y esperar un pinchazo del villarreal para poder optar la plaza europea eso es así y no va a estar miquel vesga en el athletic club tampoco está sancet jugador que me encanta ya lo sabéis no está núñez tampoco gerai tampoco va a estar en principio es decir hay bastantes bajas under capa tampoco en athletic club pero aún así yo creo que en este partido partido muy tradicional este atlético se ha sido siempre sus partidos muy competidos y partidos muy bonitos yo creo que triunfo del athletic club que es el que se está jugando algo en su estadio antes asuna esa es la sensación que tengo atlético de madrid sevilla el partido de comentario en movistar en el metropolitano aquí bueno el atlético no se juega nada porque yo creo que la opción de ser segundo está demasiado lejos y el sevilla si necesita puntual para asegurarse la plaza de champions de esta forma luego tendrá otro partido tendrá que ganar los dos partidos del betis es decir es muy difícil que al sevilla se le escape la champions pero tengo que decir que el sevilla no está en buen momento es verdad que el otro día pudo ganar ante el mallorca tuvo ocasiones para ganar ante el mallorca pero no está en buen momento el sevilla entre otras cosas amigos de mundo maldini porque hay jugadores que están por ejemplo campos no está bien acuña no está bien físicamente el equipo se le ha venido abajo lopetegui yo creo fernando sigue lesionado ya no va a poder jugar hasta el final de temporada no va a estar lodi en el atlético de madrid podría reaparecer joa félix podría reaparecer joa félix y el partido yo creo que va a ser sobre todo un homenaje a luis suárez luis va a jugar su último partido en el metropolitano con el atlético de madrid y yo creo que se le va a hacer un homenaje creo que jugará por lo menos minutos y va a ser bonito va a ser el partido de alguna despedida y siempre pasa la última jornada partido entretenido partido bonito yo creo que triunfo del atlético de madrid no descartó el empate que le valdría a sevilla pero desde luego el sevilla creo que no llega un buen momento a este partido y aún así bueno le está costando mucho aguantar hasta el final de temporada esa relación que tengo ya digo que estaré en el metropolitano y puede ser un partido bastante entretenido amigos del mundo maldini vamos con el betis granada este partido tiene mucha tela que cortar porque el betis si quiere entrar en champions tiene que ganar los seis puntos y esperar pinchazos del sevilla y el granada se está jugando la forma de la permanencia es verdad que el equipo está bien con 37 lo tiene casi hecho un empate casi casi le daría la permanencia casi casi le daría la permanencia pero no definitiva ni mucho menos le acercaría mucho a la permanencia pero yo creo que el betis jugando en casa con lo que se está jugando no va a estar bartra sí que recupera petrovic el granada pero sí que me da la sensación de que triunfo del betis que es verdad que ha bajado en el tramo final de que ganó la copa del rey el equipo ha pegado ese bajoncito lógicamente porque ha sido anímicamente ha sido muy muy difícil de aguantar pero creo que triunfo del betis antú granada que está bien con conector caranca vamos con el mayor carrayo para el rayo partido intrascendente ya está salvado el otro día ayer fue goleado por el villarreal en casa el mallorca tiene que ganar sí o sí tiene que ganar sí o sí si no si el mallorca no gana este partido ya lo tiene para última jornada lo tiene lo tiene en chino en chino mandarín lo tendría muy difícil muy difícil si no con este partido pero es verdad que el mallorca que no está bien o lo vengo diciendo no está bien el mallorca ni mucho menos yo sí confío en este partido en javier aguirre en el mallorca bueno en el mallorca no hay ninguna baja importante sí que no va a estar y si en el rayo eso sí que es cierto así que veremos qué puede pasar en este partido a mí me parece amigos de mundo maldini que triunfo del mallorca el rey ha hecho todo lo que tenía que hacer se está jugando la vida al mallorca triunfo del mallorca que en la última jornada veremos es capaz de salvarse getafe barça bonito partido el haber el getafe con un punto está salvado y el barça con un punto está en matemáticamente segundo de liga esto nos haría indicar que para empatar lógicamente cuando el resultado vale a los dos seguramente un 0-0 un 1-1 es posible también verá que el barça no es un equipo que salga a especular ni mucho menos y a jugar con el resultado ya digo el punto al getafe prácticamente le deja salvado yo creo que lo firmaría seguro y el barça matemáticamente ya sería segundo porque lo más que podría hacer el atlético de madrid es empatarle a puntos pero pero en la diferencia de goles particular el barça gana con lo cual con un punto del barça sería segundo a ver el barça mucha baja no va a estar pedri por supuesto no va a estar de este tiene bastantes bajas el barça pedri de les decía tampoco va a estar de garcía tampoco va a estar pique no va a estar mata en el getafe al final ha puesto la verdad que al final ha puesto por el empate a los dos les vale el empate ha puesto por el empate no quiere decir que el barça vaya a salir a empatar pero si el partido está más o menos cerrado que el getafe es un equipo que defiende bien probablemente empate es la sensación es verdad que el barça no se va a dejar llevar pero yo creo que el empate les vale a los dos esa es la realidad vamos con el cádiz real madrid lógicamente a hablar especular con el once del real madrid es es absurdo porque veremos quién puede jugar yo creo que va a sacar un 11 mucho más suplente que el que sacó ante el levante para el último partido en casa ante el betis ancelotti si volver a poner a los benzema vinicius etcétera así que yo creo que el cádiz va a salir favorecido en eso ya sabemos seguro que no va a estar modric modric no está seguro porque está sancionado por por acumulación de tarjetas así que ese seguro que no va a estar pero yo sí espero un equipo con los jovic mariano etcétera en el barça en el perdón en el real madrid y bueno pues se vallejo que está en un buen final de temporada por cierto los partidos que está jugando yo espero eso así que no va a estar a lejos pero es verdad que el cádiz tiene una oportunidad tremenda para por lo menos no perder el partido e irse a 36 puntos y ya jugar tela la última jornada si el cádiz es capaz de ganar lo tiene lo tiene muy bien para salvarse y es un partido bastante propicio para la victoria del cádiz no descarto amigos cadistas amigos de no pudiera el partido de ese que paco el otro día me dijo vas a venir a ver el cádiz real madrid y le dije paco no puedo tío tengo que trabajar tío duramente tengo que estar en el atlético de madrid sevilla si no me iría a ver contigo y a comernos un bogavante como dios manda allí en el timón pero no puede de todas formas guarda me los guarda me mira coges una cosa el más grande que tengas en esa pecera gigante guárdame lo que me lo voy a cuando llegue a cádiz que no se enfadena pero es que es así es en fin cuánto te quiero paco me cago en la leche que siempre hablo siempre siempre me ves los vídeos y de verdad es increíble otra le decía a tu padre a súper paco sacó de súper paco el portero del sevilla no comiendo con él le decía que iba a decir a mí que iba a conocer a súper paco que ha sido uno de los de los porteros de mi adolescencia de mi infancia en fin que creo que el cádiz puede ganarle al madrid y puede certificar casi casi la permanencia vamos con el levante a la vez el levante ya ha descendido el alavés está jugando la vida pero tengo la sensación después de escuchar ayer a morales llorando ya y ver las lágrimas de los jugadores del levante yo tengo la sensación amigos de mundo maldini de que el levante va a competir hasta el final bueno sencillo no la certeza de que va a competir hasta el final y se lo va a poner muy difícil el deportivo a la vez yo creo que la gente del levante merece un esfuerzo final del equipo aunque esté descendido ya y tengo de verdad la sensación de que este partido se va a poner muy complicado a la vez está jugando la vida es cierto no va a estar lo un vuelven edgar y chimo navarro pero yo creo que no lo pierde el levante al partido yo el partido el levante no lo pierde y eso a la vez le podría prácticamente condenar un empate o un triunfo del levante amigos de mundo maldini y terminamos con el villarreal real sociedad es duda gerard moreno veremos qué pasa con gerard moreno vamos a meternos por aquí por la zona aquí siempre en una casa medio abandonada macho bueno es que se vende no a no poner arma conectada se vende esto se debe vender un coche ahí con una lona que cosas se ven por aquí cosas extrañas en fin villarreal social no es nada extraño villarreal social es un partidazo es un partidazo a pesar de que seguramente no va a estar gerard moreno dan yuma tampoco jeremy pino la real peleando por entrar en europa league ya sabe que en liga de campeones es imposible matemáticamente y el villarreal se está jugando recuperar la plaza o por lo menos volver a europa ya sé que no a la champions donde llegó a semifinales pero por lo menos llegar a llegar a europa así que para mí amigos de mundo maldini triunfo del villarreal en este partido creo que el tiempo del villarreal viene a meter por aquí nunca me metido triunfo del villarreal en este partido y consolidar su plaza europea esa es la jornada 37 la semana que viene analizaremos la última veremos qué pasa porque está casi todo apasionante un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 chao